Miren ya Miguel se está peleando con una marca Hasta el caballo le va a ir a ayudar Echa de la mano caballo ¿Qué es amigo? Ahora vamos a ver que aluminio Ah no manches es un super Amigo Es un meganillo Trae una cara No manches ¿Qué onda con ese anillo? Tiene poderes Si está medio diabólico Si está bien diabólico Es de los anillos No manches está bien grandote Es el anillo más grandote que he sacado Y le dio un lleguecín No pero no pude ver del lado de un llegue Porque no le escarabé con el talache Lo patié nada más Chulada Es que va amigo Ya me estaba desesperando Miren nomás que chula La ganillo Ay no ¿Qué va? ¿Qué va? De la nintela Diecinueve Vamos a ver este diecinueve Ah miren ya salió Uy Uy Nada más De un labial Colonial Este es un labial colonial Chamacones A ver Vamos a ver si es cierto Déjenme ver como los agarro ahí para que vean Miren bien aquí Los sacan Bueno la verdad es que no sé si es de un labial Colonial No no sé qué será Si es de un labial ¿No? Esto debe haber pitado fuerte Si si pitaba bonito De diecinueve Pero pitaba fijo Ustedes digo que si es como de un labial ¿Tú qué dices caballo? El caballo te va a decir que es ¿Qué es? ¿Qué es? Es de un labial La otra vez a comer A ver ¿Qué es? Veintidós veinticuatro Amigos Veintidós veinticuatro Y traemos la suerte del caballo No sé si ha salido ¿Ya habrá salido caballo? ¿Tú qué dices? Si se movió ¿Es lo que? ¡Ah! No vida No vida nomás Lo que salió De un dentrífico El dentrífico Con el que se lavan Los caballos Los dientes Hoy estamos lidiando Con los caballos Chamacones Ahorita metí un mordidón Y se botanía mi mano Ay pues así va la búsqueda Así es la búsqueda Chamacones Estamos ya como en modo zombie Porque el sol está Está bueno Y van pocas piezas Pero bonitas Bonitas Allá anda el señor Del anillo del diablo El caballo Se quiere botanillar mi mano Este Señor de los anillos del diablo Si ya Miguel se protegió Allá adentro Yo estoy rodeado De todos los caballos Hay que recordar Que hay que tener cuidado Con los caballos Porque aunque son mansitos Pues no dejan de ser animales Que actúan a veces por instinto Y nos pueden soltar un patadón Entonces Hay que tener cierta distancia Y precaución 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 con los caballitos Y nada Ya Miguel ya tiene adentro Como media hora Sacando una marca Estamos todos esperándolo Miren Los caballos El bander Todos Nuestro amigo Todos estamos esperando Y salió un trazo de basura Nomás nos emociona Miguelón A todos Ay no Bueno Caballo vallo Sigamos 21 25 Híjole De 4 De 4 A 3 picos De profundidad Uy lo bueno es que está bien Un ladito A ver Vamos a ver Pita de abajo Pero Lo bueno es que está bien Blanditito aquí Bueno A lo mejor hasta La capa donde pita la moneda Ya no ¿Verdad? La moneda O lo que sea No Miren No fue una moneda Fue Esto es de un transformer Transformers No es de un carrito Miren Miren Es el El cofre El cofre de un carrito De un deportivo Ahorita veremos con los expertos Que es Aquí está el motor Miren El motor Los faros Ya veremos De qué carrito es esto Un 22 Que pita Muy bonito Vamos a ver Si lo encontramos Con el Pointer Vamos a ver Que puede ser No sé si está enterrado O si ya habrá salido No ya salió Y va a ser Una monedita Monedita Amigo Y muy desgastada Por cierto ¿Cómo se pinta? Va a ser Uy está muy desgastada Muy 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 Y muy caliente Me quema Está muy caliente La tele está muy caliente Echa la agua bendita amigo Déjalo remojo Es la moneda del diablo La moneda del diablo Miren Aquí tengo un cepillito No se me hace que no Se me hace que es un monogramito amigo A ver Lupita ya saqué un monograma También aquí atrás Salió monedita Una monedita Creo que va a ser otro monograma Como la de ahí Pero si viene muy Una monedita de oro Ojalá Chavaco No va a ser Lupita del oro Ahí va a ser un monograma Águila porfiriana Mira Ahí está Águila de frente Águila porfiriana Centavito monograma Excelente Creo que sea necesario Quitarle toda la tierra Bueno Para ver el año ¿Verdad? Igual Cepito muy arriba ¿No? Es arriba de los 30 22 Arriba de los 30 Esta es de Mil novecientos Cuarenta y dos Puede ser Treinta y tantos O cuarenta y tantos Va a ser la de mil Ochocientos noventa y nueve Amigo Amigo Estas pitas aquí abajo Es del Híjole Híjole Es la del La de mil novecientos noventa y cinco Amigo Esas no existen Perdón Andamos deligando Es china Mil novecientos no sé Creo que cuarenta y seis O treinta y seis No sé A ver si tú lo alcanzas a ver Ah gracias Gracias No yo ni siquiera veo Los años Esos Que nos depara esta marca Vamos a ver Que nos depara esta marquita Se siente dura la tierra Allá abajo Pero ya lo veremos Ay que bueno que pita por aquí Aunque pitó fuerte Creo que Es algo medio grandecito Así mira Ay híjole Un plazito de un tubito Bueno Bueno Así pasa cuando sucede Sigamos Veintiséis Veintisiete Veinticinco Vamos a pasar el Pointer Creo que está De este lado Ay un carrito Un carrito Bueno Bueno Hallazgo Son nuevas Los ejes Si si Mira Un poquito Yo creo que Toda Todo el La parte de arriba Que viene siendo Como un DeLorean De volver al futuro De volver al futuro Veintisiete Veintiséis Dos Picos de profundidad Subió hasta veintinueve En algún momento Vamos a ver Que sale aquí 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 ya casi Le atinábamos Pues el agujero De este lado Para no Pégale a la pieza Uy Nos emocionó esta lata Híjole Bueno Sigamos Sigamos Recuerden pasar el detector Por el agujero Otra vez A ver si no quedó Algo interesante Nariz Y tapar el agujero Miren aquí Sacamos una válvula De motor Yo pensé que era un clavote Pero ya me dijeron Que es una válvula Este De motor Entonces bueno Miren para que las conozcan Los que no sabían Como yo Y que pensaron Que era un clavote Del ferrocarril Bueno obviamente La punta pues Nada que ver Verdad Pero así son las válvulas De motor Eh Que tal Una piecacita más Aquí Tenemos un poderosísimo Y ojalá esté al ras Veinte Veintidós Diecinueve Diecinueve Veintitrés Chamacones Pita agudo Pita bonito Marca coqueta Tierra blandita Vamos a ver si De actualidad Ya salió Ah sigue abajo Eh Uy ya casi le damos Vamos a ver acá atrás Uy No manchen Estamos sacando Muchísimas latas Muchísimas latas Mucha basura Pero bueno Limpiando el terreno Limpiándolo Salen las cosas Actitud Actitud Veintidós Veintiuno Chamacones Ah miren aquí Hay un carrito A un lado Ahorita vamos a ver Ese carrito Déjenme Saco esta marca Pues la verdad Pues la verdad es que ya voy Muy abajo Espero que haya salido Creo que estamos viendo Tienen la pura orillita Ya salió Ah ya hay una tapa Bueno Nos llevamos nuestra tapa A la basura Y miren Otro carrito Ahorita vamos a sacar La colección de carritos Para que compren Para que compren Sus carritos de colección Veintiuno Veintidós Otra marquita más Amigos Otra veintiuno Veintidós Vamos a ver que puede ser Vamos a ver si ya salió Ya está acá afuera Ya salió Vamos a ver que va a ser Vamos a ver que va a ser Esta puede ser la buena Esta puede ser la buena Ahí salió Ay miren Esto nada más Un paso de De plomo No pero eso sigue pitando También ¿Será que lo rompimos? O se quedó trabado Está muy raro el pointer Va a ser un fragmentito Que se le ha derroto A esa parte que sacamos Hay un pedacito de alambre No Un alambritititito Ay no Bueno Sigamos Tenemos aquí un Veintidós Veintitrés Que puede ser ese Veintidós Veintitrés Será la de la suerte Ahora sí Miren Tiene el canto Astriado Y es una tapa Me estoy volviendo Loco amigos Ay no De verdad Cuantas tapas Y láminas Llevamos el día de hoy Tenemos un Veinticinco ¿Qué es esto? Es como un pedazo De caucho Con un fierro No pues sabe Tal vez un pedazo De rin Ay no Chabacones No inventen Si ya siento el brazo Muy cansado Con la bobina grande Con el solecito Que traemos Y con el calor Que se siente Ya se siente El cansancio Y esta aventura Esta aventura Está muy rara Esperemos Que salga algo Porque Ya miren Déjenlos limpio Porque están todos sucios Estoy Empezando a delirar Como quiera Ahorita vamos a ir A maniar Descansar un poquito Echar una coquita Bien fría Un poco de azúcar Y nos vamos a dirigir A la parte de atrás De los árboles Y creo que ahí Si vamos a tener Un poquito más de suerte Que aquí Hay mucha basura En esta parte Del sembradío Pero Quiero Quiero quitarme La espinita Quiero irme Por partes Limpiando tranquilamente Para no quedarme Después con la espinita De decir Chin Ay no le di A lo mejor ahí estaba Lo bueno Entonces Paciencia Paciencia Mis queridos Padawans Ay chamacones Hoy Ahora sí Ahora sí No nos está saliendo Pero nada Pero nada O sea sí Y fierros Alambres Cosas así Pero Estamos pasando Un lapsus En el que no estamos Encontrando De verdad Nada Llevamos más de una hora Hemos hecho como unos 15 agujeros 20 agujeros Yo creo En tonos Súper bonitos La mayoría han pitado 20, 21 Y la mayoría Se los he dejado En el video Pero no sale nada A lo mejor ha sido El carrito La tapa del carrito El El clavo gigante Que ya se me vio Que era una aguja Una Ah la válvula Era la válvula Y No me acuerdo que más Pero Esta es la La realidad Amigos Esta es la realidad Y lo mejor de la realidad Es que podemos tomar Agüita Por eso siempre traigan Agüita cuando está De chamacones Vamos a hidratarnos Estamos esperando Que Miguel venga Para ir a A comer Ya que él trae Las llaves de la camioneta Y ahí está la comida En la camioneta Que ya más que comida Va a ser cena Si se tarda más En llegar Pero bueno Déjenle Entramos un buchecito Y ahorita Seguimos Con la búsqueda Y esperemos Que salga algo Porque es justo Y necesario A ver A ver Aquí Una pasada Por ahí Ok Vamos a ver Vamos a ver Si por ahí Pitargo En la pared O por aquí En las orillas Vamos a ver le cargamos casi toda la potencia a menos uno por si hubiera algo aquí enterrado en las esquinas muy abajo que hay mucha tierra pero ya saben que si algo grande como el tamaño de un ring este aparato lo anda agarrando casi a un metro de profundidad entonces, pues si hubiera algo aquí a un metro debería de pitar bueno, grande siempre cuando hubiera algo grande pues no, parece ser que esta orilla está limpia la lámina los trabajos de lámina algunos alambres, algunos clavos que hay ahí, que es lo que pitan que trae aquí la madera yo creo es que todo cerroso mucho tono de fierro pues la minita, chamacón nomás fierritos, clavos a lo mejor partecitas como esta de aquí de esas hasta como suenan que las discrimina pero de repente viene tan repetido agudito, bonito la minita, porque no se queda ni constante el pitido este cuarto vendría siendo que como la cocina una recámara este es el cuarto principal este es el cuarto principal aquí en este cuarto a los진 este es el dime ¡Gracias! 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 Ok Pues aquí a lo mejor hay una laminita o algo Porque pita muy agudísimo Ah, pues es esta lámina, la que estoy agarrando Ya decía yo, porque pita también Pues es la lámina Sí, tío, cosas grandes, pues sí las agarra A distancia Pues es donde estoy agarrando la lámina Es lo que pita La lámina, me parece La llanta, el agarro Fierritos Valle de la llanta El tornillo de la llanta ¿Vale de la llanta? ¡Gracias! ¡Ay, qué rico huele! ¿Qué son las? ¿Pingüicas o cómo se llama esto? El pirul Lo bueno estaba en esa esquina, chaval Y ya valió Ahí está enterrado Ahí está enterrado lo bueno Ahí son cierrillitos Por ejemplo, aquí hay un sonido macizo Pero este puede ser un clavo grande O algo así por el tono que es un 11 12 Y creo que sí está aquí en la En la madera Más que donde le pase Pues va a pitar aunque esté en la madera o en el suelo Puede ser algún clavote O algo así grande Esas maderas son de las villas Ahí es lo que estaba De las que se cayeron Que pita mucho pero no hay tonos buenos Pita mucho, mucho, mucho Pero son tonos pequeñitos Que se salen de la bobina muy rápido Más Más Las habitaciones de antes con esas alturas Que tenían esos techos impresionantes Vamos Para mostrar a las caballerizas Que queda el recuerdo La historia Digo, el establo Te ves como a todo el cambio del nombre Chaval Por eso les digo en mis videos No le quedan al bander Nunca le hagan caso A ver, ponen a la izquierda Y ponen a la derecha Si, no Miren chaval con los establos Aquí donde antes Hace muchos años, décadas Pues estaba lleno de vaquitas Aquí las ordeñaban Y pues ahí Las tapias todavía Donde eran los cuartos Las cocinas Ya le hicimos un tour por adentro Pero se me acabó la pila Y la memoria Y ahorita las modifiqué apenas Pero bueno Ya nos habló Miguelón Que ya está en la camioneta Así que vamos a comer Chicharrón con papitas Amigos Necesitamos Alimento de verdad Alimento Para seguir la búsqueda Ya estamos con la coca Y Unos bolillitos de prensado Con papitas Chamacones Probechito Pues listo Ya comimos Y vamos a seguir dándole Chamacones El último El último tirón Ya hubiéramos dejado La detección Hace rato Pero la verdad es que Necesitamos encontrar algo Necesitamos encontrar Algo más Para traerles Mejores hallazgos Aquí en el canal Suscríbanse Compartan Compartan Chamacones Y comenten Y comenten Y deseenos Suerte ¿A cuánto te da amigo? Me la da aquí en 1234 Como algo de Cobrecín Pero no sé A ver qué calda Cobre 19 18 Bien profunda Allá la dio Bajita Bueno ese fue Miguel Vamos a rascarla Chamacones Vamos a ver qué es este 1819 Vamos a ver A señor Miguel Con qué nos complace El día de hoy La catapitzia La catapitzia La catapitzia A ver si salió Creo que una moneda ¿O qué es esto? No, es nomás un pedazo de piedra ¿Verdad? Si no, no es Vamos a ver Vamos a ver No, si veía abajo Este 19 Está duro eh Pensé que iba a estar más cerquitas ¿Es en serio? ¿Es en serio? Se parece que ya debe haber salido ¿No? El detector la marcaba No tan profunda Hachis Ok Ok Si bien está aquí Vamos a pegarle De este tularedo Vamos a pegarle 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 A ver A ver Vamos a ver si ya salió Ay no Y sí, ah si aquí está, mira Aquí está nuestro regalo El regalo prometido La lámina Una lámina Laminita Ay, chamacones, venga Ahorita salen las buenas Se siente mucha diferencia A diferencia de la ovina chiquita Ya el antebrazo Lo traigo bastante cansado Pero no podemos ceder No podemos ceder Hay que encontrar Lo que no hemos perdido, como dicen por ahí Esa frase se la he leído últimamente A nuestra amiga Anita detectando Amiga Anita, te mando un saludote Gracias por la cachucha, me he estado haciendo unos paros Porque últimamente Mis cachuchas las estoy Pues ya se están desgastando Y ya cada vez tengo menos cachuchas Muchas gracias, muchas gracias ¿Qué es esto? 2834 Vamos a ver ¿Qué hay aquí en este 2834? Tengo una espina en algún lugar Pero no la encuentro ¿Qué hay acá? No hay acá en ese 2834? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá en este 2934? Uy, aquí está nuestro 2834 ¿Qué será esto? ¿Un vasito? ¿Un tapadero? Tiene aquí arriba el sello, pero no se le ve, mira, tiene una habitita rojas, pero no, pues no la llego Marca cerca del hormiguero, chamarones, así que tenemos que ser rápidos, porque cuando empezamos a golpear Y es doble pitido, ¿eh? Acá hay uno, y aquí hay otro, entonces posiblemente sea un 1 grama Pero hay que ser muy veloces, lo malo es que no lo puedo encontrar muy bien No lo puedo localizar muy bien Sé que está en toda esta área Pero bueno, vamos a ser rápidos y veloces A ver si ya lo ubicamos mejor Es que sí son dos marcas raras Bueno, ya lo alcanzamos de este lado Rápido Rápido, porque se me suben las hormigas Híjole Ya está Ya mero Rápido, porque se me suben las hormigas Ya están desbolotadas, dejo de poder por aquí Híjole Híjole No sale Y no sale No hay piedad Ahí está Y la de Nivea otra vez No, no puede ser No, no puede ser Ah Ah Sin piedad Sin piedad Sin piedad Sin piedad 21, 22 21, 22 21, 22 Estoy agitado De la marca anterior Este salió aquí Espero que no nos haga escravar Tremendo agujero Bueno, al menos está aquí arribita No 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 ¿Dónde se fue? Se pitaba Va a ser muy pequeñito Aquí está Ay, una monedita Ay, siquiera Ay, siquiera, chamacones Una josefita Esta nunca nos podía faltar, chamacón Ay Josefa Josefa de 5 centavos ¿De qué año es? Josefa chiquitita Creo que Creo que es del 73, ¿eh? Si no me falla la mente La mente La vista Ah, Josefa 1973 Veanla bien Veanla bien Mire usted, mire usted Miren, chamacones Aquí Aquí no hay nada Pero aquí Un 23, 24 Vamos a ver qué puede ser Lo malo es que hay muchas hormigas Oigan, ahorita se soltaron las hormigas Donde quiera hay hormigas No sé si es la hora de las hormigas Así como es la hora de los francudos Pero se nos han estado subiendo Entonces Híjole Es complicado Porque no puedo Irme al nivel del suelo Para estar escarbando Agachado Agarrar más vuelo Y con las dos manos Algo bueno que está ahorita más Más cerquita Les voy a colocar por aquí Para hacerlo un poquito más rápido Porque no quiero llevarme unos piquetes de hormigas Ah, salió una moneda Salió una moneda Y salió acá atrás Miren Va a ser una de 100 pesos Carranza Sí Salió la de oro, chamacones Salió la de oro Ay, siempre estos Carranza Pero Pachis, qué raro que salió ahí Salió otra marca No, miren si era Uy, antes no la atravesé con el talache, eh Antes no la atravesé con el talache Sí, una de 100 Carranza, mira, creo La de oro, chamacón Al menos sacamos la de oro Tenemos otra marca 21 Muy profunda Cuatro picos de profundidad Híjoles Déjenme los dejo por Bueno, vamos a pegarle poquito A ver si está blandito Vamos a hacer un Un agujero alrededor Una pequeña danza Y ahora sí vamos a Levantar un pedazo Bueno Y aquí vamos a ver si Pita El pointer Exactamente en el centro, eh Qué bien las entramos Y donde quiera Llegan las hormigas A investigar Quieren parte del tesoro No, ya no tengo fuerzas para pegar Se me acabó la fuerza de la mano izquierda Sí, se me acabó la fuerza No, ya es por pura inercia Que aviento el pico Ya triento todo muy cansado el antebrazo Vamos a pegarle por acá A ver si de chilipada está aquí La caminación ¿Saben qué? Los voy a poner por aquí, chat Porque Ay, híjole De verdad Ya, ya es cansado de traer aquí A un lado la mano Haciendo equilibrios con ustedes Mejor uso para apoyar Un poco más Para soltarle el FUA Lo que se proyecta Hasta el universo El FUA Que ya no pite Ya no pito, eh Ya no pito Ya pito acá afuera Ah, ya era una bala Es una bala Una bala de rifle Ah, bueno Para variarle Para variarle Una más Una más Venga Que sea la buena Amigos Un 26 Un 26 Ay, que sea la buena Por favor Ya de verdad La mano ya me pide Ya, vete a descansar No me manchen Uy, está muy al ras Sigue Sigue ahí abajo Híjole Uy Hay raíz Hay raíz Qué mala suerte No De qué se trata esto De qué se trata esto Era una fábrica de Nivea Aquí Llevo como seis partes De tapas de Nivea No Ay, Nivea Ay, Nivea Te voy a cobrar Por cada vez que digo Nivea Hacenme suerte, chamacones Concéntrense Concéntrense Y mándenme la vibra Mándenme la vibra Chamacones Una marca más De esas bonitas Que pitan en 21 Tres puntas de profundidad Tres puntas de profundidad Con su energía que me acaban de mandar Ustedes son los creadores de esta marca Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué me acaban de mandar Con su energía Si es algo bueno Le tienen que dar like Al video Y suscribirse Y si no También Aquí Todas las manos Así Me acordé como del oso yogui O así cuando le pegó Un árbol petrificado Ay, qué puntería No Qué puntería Ay, no puede ser Pensé que iba a ser un caroluz De 8 reales Tapa Tapa la basura Venga 21 22 Chabacones Está un poco pequeña la marca Y da aferroso en los laterales Pero Uy, pinta que va a estar duro Mucha piedra Ojalá la piedra nos dé La puntería Y la suerte Vamos a ver Si suena el pointer Ya suena afuera Y Va a ser Ay No puede ser Que esto piche así Con un plástico No, no Qué increíble Que esto piche así Vamos a pasar el detector Otra vez A ver si era eso Bueno Sí Era eso Sigamos Y lo alcanza a agarrar muy alto Esperemos que esté al puro ras 20, 21 Ojalá esté al puro ras Porque si no Si no sale aquí luego Luego Quiere decir que va a ser algo más grande Y algo más grande puede ser O sea, tapa de Nivea Y ya no quiero tapa de Nivea Cuando ya está aquí Cuando ya está aquí Un clavo Un clavo Con una corcholata Con una corcholata Al menos fue algo diferente Sí, ¿verdad? Algo A lo mejor por aquí Una luna o algo Y bueno Al menos sale algo diferente Amigos 25, amigos 25, amigos Venga Porque se está yendo el sol, ¿eh? Se está yendo el sol Hoy estamos dando todo por todo, ¿eh? Todo por todo Estamos dejando todo En la cancha Venga Casi Vamos a ver Si de este otro lado Más bromas del destino, ¿eh? Pero nosotros podemos más Nosotros podemos más Venga Pasen el detector otra vez Ay Sí, pues era eso Aquí de un lado Otra, miren Te da 22 23 20 21 A un ladito, ¿eh? Híjole No me digan que va a estar más profunda Más bien Es un poquito más para atrás La marca Y el talache Ya la perforé No, no me digan que está más profunda Híjole Híjole A ver, el puente ya la debe de Alcanzar Ah, chis Ah Se ven con ese problema Las hormigas Ese es el problema Vean cómo se suben a las botas Vean cómo se suben Híjole 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 No, 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 no Más Vamos a ver Si el detector ya no pita Ya la sacamos Creo que ya salió, ¿eh? No, no es cierto No, no es cierto No Híjole Vamos a pegarle Por acá Que hay menos hormigas y me puedo agachar Ah, déjame, voy a estar por aquí Porque la verdad No puedo concentrarme Con la cámara aquí a un lado Y tantas hormigas No, 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 no No, 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 no Vamos a pasar el detector Ay, todo se me está cayendo No No, la verdad es que no Esto ya es una lata Debe de estar en una pared Debe de estar en una pared Último intento Voy a hacerle un poquito para acá Ahí Híjoles, que hay mucha hormiga Último intento Venga Venga Este aquí no está apareciendo Yo no quiero Ahí voy No, es algo muy grande No, es algo muy grande Es una lata Ahí está lo que hay Lo vas a dejar ahí No puede ser Después de haber hecho ese hoyo Ahora la tienes que acabar Acomodar el lugar Lo voy a pegar por este otro lado Ahora Lo voy a poner acá Voy a tratar de ubicar Es que ya hay demasiada hormiga Debe de estar en un lugar Lo voy a pegar Lo voy a pegar Algo amigo Agua o petróleo Lo que salió primero Es que ya no Ya no llego Las señoras están bien bravas Sí, están bien no bravas Ya sabes cuando es profundo es basura Sí, vamos a ver Basura, que basura Es una ladrota Es una ladrota No, si no hubiera tanta oniga Sí podía darle más con calma Pero no No, ya estoy destruido El brazo Así se va a quedar este agujero Chimacones Ahí ya no sale una monedita El Bankis no la agarra desde alto Y 40 centímetros Una monedita El Bankis no la agarra Tiene que ser algo de grande Como el talache Igual ya otra vez que vengamos Tapo el agujero Para que no caiga la pata De un animalito O alguna persona Que venga caminando Pero ya se quedó aguada la tierra Ya igual ya en otra ocasión Traemos Un tractor Que nos presten aquí un tractor La mano de chango La mano de chango Y que saquen la tierra Y ahí le buscamos mejor Al cabo que sí es el bote De centenarios Miren ahí nos puede esperar Bien guardadito Vamos a seguirle Híjole Ahí Ya lo tiene Ya por fuera Bueno Pito más alquita Hay un lupito adentro Ya salió Hay que ir a hacer Y para donde la aventamos Lo que fuera Lo que fuere Vamos a pasar ¿Puenta? Ok para 21, 22 23 Afuera Una laminota Un bloque de lámina Híjole Nos llevamos la basurita Ya no es la basura Ay chamacones Ya le he estado dando Y no sale nada No sale nada Y ahorita ya nuestro amigo Ya se tiene que ir Entonces ya también Pues nos vamos a retirar Quisiera quedarme Un poquito más Hasta que fuera el atardecer Pero pues miren Ya nos dieron permiso De estar aquí Salieron cositas Moneditas Han estado saliendo Un par de piececitas Y mucho fierro Y este Pues ya Nos vamos a ir chamacones Espero que les haya gustado La aventura del día de hoy Ya no puedo con la mano De verdad Ya no puedo con la mano Son casi las 6 de la tarde Llegamos aquí a las 9 y media De la mañana Demasiados hoyos Mucha basura El día de hoy Un par de piezas rescatables Como siempre Se agradece Pero llega el momento De despedirnos amigos Espero que les haya gustado el video Si es así Denle like Apóyenos Miren No les cuesta nada Píquenle like Píquenle al botón de compartir Así como que se equivocan Se les resbala el dedo Ay le di compartir Y este Y suscríbanse Los que no se han suscrito amigos Todos los que son nuevos Aquí en el canal Y es la primera vez que Ven un video de nosotros Amigos Nos la pasamos bien chido A veces si sacamos cosas A veces si nos va bien No siempre Pero a veces si nos va bien Entonces Chamacones Pues gracias por su apoyo Como siempre Gracias por ver todo el video Y nos vemos Aquí En la siguiente aventura En Banderdetector Chamacones Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!